Estoy segura que esta manera de preparar huevos te encantará. Para empezar vamos a agregar 4 huevos en una olla. Enseguida vamos a agregar agua suficiente hasta cobrir. Hecho esto vamos a dejar cocinar por 10 minuticos. Mientras tanto vamos a cortar medio pimentón rojo. Voy a cortar en tiritas de esta manera y después en cubitos. Hecho esto vamos a cortar también medio pimentón verde. Y quiero aprovechar para agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañan. Muchas gracias por su audiencia. Hecho esto vamos a cortar en rodajas un tomate. Mis amores, estoy segura que esta recetica les va a encantar. Queda realmente muy sabrosa. En un sartén vamos a agregar un poco de aceite. Y enseguida una cucharada de mantequilla. Y vamos a dejar hasta que se derrita. Enseguida vamos a agregar el pimentón que cortamos en cubitos. Hecho esto vamos a dejar freír por algunos minuticos. Y cuando ya esté en este punto vamos a agregar las rodajas de tomates que cortamos de esta manera. Y por encima de los tomates vamos a agregar los huevos. Acá los huevos ya están bien cocidos. Vamos a agregar de esta manera por encima de los tomates. Y nuestra recetica va a quedar increíblemente deliciosa. Acá estoy sazonando con un poquito de sal y pimienta negra. Y una pizca de paprika. Y un poquito de cilantro al gusto para dar un sabor especial. Y queso mozzarella por encima. Y para finalizar un poco de orégano. Ahora solo es tapar y dejar hasta que el queso se derrita. Y acá quedó lista nuestra recetica increíblemente deliciosa. Miren lo provocativo que se ve. Ahora solo es hervir. Espero que les haya gustado. No olviden de dejar su like acá en este video. Y de compartir para todos sus amigos y familiares. Espero de corazón que les haya gustado esta recetica deliciosa. Preparen sus casas y estoy segura que no se van a arrepentir. Esta fue nuestra recetica de hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.